Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Alderete. Gracias, señor Presidente. Hoy llegamos a esta sesión con grandes necesidades en una gran porción de nuestro pueblo. Y es deber de todos dar respuesta a las grandes urgencias que viven millones de argentinos y argentinas. En nuestro país hay millones que no tienen la posibilidad de tener ni siquiera un pan dulce y una sidra para pasar la fiesta. Hay que atender las urgencias y eso hay que dar respuesta para los millones de hambriados. Uno de cada dos pibes pasa hambre en esta Argentina. Y nosotros tenemos que trabajar para poner un plato de comida en su mesa e iniciar un camino contra el hambre. Seguramente todos los diputados que están acá conocen la realidad, pero le pido a la oposición que no nieguen la realidad de que hay hambre en nuestro país. Que nuestras compañeras de las distintas organizaciones que tienen presencia desde la Quiaca, Tierra del Fuego, se están quemando la vista, cocinando con leña, porque no tienen de qué forma, porque si compran el gas no pueden comprar dos kilos más de arroz. Muchos chicos y adolescentes van a dormir con el estómago vacío. Duele, por supuesto que duele. Y esas compañeras me han pedido que hable en este recinto y diga esa realidad, que no se siga negando más. Por supuesto que no somos ilusos y sabemos que habrá que poner en discusión cómo se reparte la torta en nuestro país. Qué política de desarrollo industrial y soberano vamos a tener. Muchos dicen que hay que poner el hombro. Sin duda, los trabajadores, las pymes, el pueblo, ponen todos los días para levantar la patria. Pero hay que decir que en estos cuatro años hubo grandes ganadores y millones de perdedores, el momento que alguno de esos ganadores pongan algo para empezar a resolver las urgencias de las mayorías. Está claro que no todos pensamos igual, pero empezamos por ponerle un plato de comida a nuestro compatriota y que haya un pan dulce y una sidra para brindar en esta fiesta. Claro que dejaron tierra arrasada y con muchos también bombas explosivas en todo el país, por eso es que están aquí y aquí tan permanentemente. Hay que nuestros compatriotas necesitan un pan del dulce, una sidra para poder brindar en esta fiesta. Muchos sectores están golpeados, las economías regionales, los campesinos, los originarios de los cordones verdes, hay que darle rentabilidad porque no es como dicen algunos, no existe un campo, hay distintos sectores en el campo, como pasa en las ciudades, incluso entre los productores de soja, por ejemplo, no todos tienen la misma escala, por eso en su momento hay que cementar las retenciones, hay que cuidar a los pequeños y medianos productores. Las pymes que han cerrado de a miles tenemos que defender la industria nacional, generar las condiciones para dar crédito blando, poner la producción en marcha, inversión tecnológica, podemos apoyarnos en la gran potencial científico de nuestro país, en las universidades públicas, durante estos años estos sectores de distinta manera hemos estado desde la calle reclamando y peleando para sobrevivir, esas peleas de nuestro pueblo se van aumentando. Esto es peor que en el 2001, hago mal en hablar en forma personal porque pertenezco al bloque del frente de todo. En el 2001 fui uno de los protagonistas y por allí anda un fiscal que detienen a los opositores del gobierno anterior, que se llama Stornelli. En el 2001 cuando me denunció que era responsable de la caída de la Rúa, estoy hablando del fiscal Stornelli, por eso es que no puedo dejar pasar las descalificaciones que han hecho en este recinto algunos diputados. Estamos acostumbrados a que los que nos descalifiquen permanentemente, esas descalificaciones pueden ser, cómo nos pueden comparar este proyecto de ley de solidaridad con la dictadura, aquellos que hemos vivido y hemos sufrido, la persecución, la cárcel, van a comparar con una dictadura. Algunos diputados han tratado de los diputados que vamos a votar a favor de esta ley como traidores de la patria. No podemos aceptar mansamente que todos los diputados que vamos a votar esta ley nos traten como traidores de la patria. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Gracias.